y nos vamos ahora con información de las regiones a pesar de haber pasado ya algunas semanas desde la inundación, el cementerio de Chiclayos ha convertido en un foco infeccioso y también un criadero de mosquitos debido a que aún no se ha procedido a evacuar las aguas como la entrega de ayuda en Chiclayo, el cementerio del distrito de San José continúa inundado, a pesar que las lluvias cayeron hace unas semanas y ocasionaron el colapso de la red de alcantarillado, en los diferentes pabellones se han formado enormes aniegos de aguas pluviales y residuales, poniendo en peligro la salud de las familias que acuden a este camposanto. Nosotros venimos aquí a poner aunque sea un ramo de florecita, todo está, todo está, no podemos, estamos con medias, así podemos pasar en el barrio. Ya tiene, ya va a tener un mes, ya va a tener un mes este y es un desastre. Los pobladores solicitaron a las autoridades una solución al problema, debido a que en algunas calles el panorama es similar. Buenas tardes. Gracias por ver el video.